¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos acá a Jugando a lo Loco! Yo soy Carmen. ¿Os acordáis del concurso de estroler antimodal? Aquí les dejo el recordatorio. La antimodal, consulareza que no acomoda. Chaleco, sueco, zapatos al beso, un short vaquero con sonrevinas, calcetas altas de dos colores, camisa, rayas y hashtag diseñadores. Tendencia nueva. La antimodal, consulareza que no acomoda. Chaleco, sueco, zapatos al beso, un short vaquero con sonrevinas, calcetas altas de dos colores, camisa, rayas y hashtag diseñadores. Tendencia nueva, consulareza que no acomoda. Chaleco, sueco, zapatos al beso, un short vaquero con sonrevinas, calcetas altas de dos colores, camisa, rayas y hashtag diseñadores. En el bien dulce, fuimos las ganadoras de la coserina de un grupo. Y ellos se vienen en el pecado. ¿Queréis, pero yo estoy desviando? No me voy hacia ahí. Vamos a ver, Leo. Qué bonito es el paquete, es súper chulo. A ver, ¿qué trae? ¡Oh, chibatita, no te desmayes! Chibatita siempre se cae. A ver, a ver, qué emoción. ¿Qué podrá ver dentro? A ver. ¡Venga, saca de uno en uno, saca, saca! ¡Queremos verlo, queremos verlo! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Qué cajita más mona! ¿Qué hago dentro? ¿Qué hago dentro? ¡Qué hago dentro! ¡Es preciosa la cajita! Suena, ¿qué hago dentro? A ver, qué bonita es. Sí, mira, tiene aquí un casimerito chica y a otros chicos. ¡Ay, qué mono! A ver, que no abra. ¿Puedes o qué? ¡Tienes que mirar, una galleta de la suerte! Es una galleta de la suerte, Distroller, que chulada. ¡Ábrela! A ver, voy a abrirla. Esto se supone que tiene un papelito de Distroller, como las galletas de la suerte de Boston, que hay un capítulo que tiene un montón de galletas de la suerte. A ver. Aquí está, aquí está el gatilito. ¡Oh! Lo voy a leer. A ver. A ver. Tienes un mega fan secreto que muere por ti. Un mega fan secreto. ¿Quién será? ¿Será en París? ¿Quién será? ¿Será en París? No lo sé, qué nervios. Tienes otra cosa. ¿Otra cosita? Una pulsera. Mirad, 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 qué bonita es. Con aquí, cosita, jajajaja. Bueno, venga, ¿hay más cosas en la bolsa o qué? ¿En el paquete? En esta cajita no, pero en la bolsa sí. Bueno, guarda ahí, lo de la galletita de la suerte. Lo voy a guardar aquí porque aquí voy a guardar otras cosas. Claro, qué chulo. Eso, por ahí. Muy bien, seguimos. Voy a bajar la cajita por aquí. Yo voy a ver qué más sal. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay, qué bonada! ¡No me lo puedo creer! ¡Es súper precioso! A ver, muéstralo. Yo nada más que tenía este tipo de cachemeritos, pero este no lo no sé. ¡Ay, es que de eso no tenía ninguno! ¡Ni lo conocía, este tipo de cachemeritos! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, es un neonato precioso! ¡Pero muy malo! Y tiene un montón de colores, sí. A ver, sácalo de la cunita, ¿puedes? Sí, puedo, por favor. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué pelo tiene! ¡Tiene dos coletitas! ¡Es divino! ¡Súper cookie! ¡Ay, cuánto amor va a recibir de carne! ¡Y voy a dormir con él! ¡Por supuesto! ¡Es súper cookie! ¡Ya pasa a ser parte de tu colección! ¡Tu peruche preferido! ¡Es muy mono! ¡Me encanta! ¡Es súper suavito! ¡Mirad la comida! ¡Es súper mono! ¡Y aquí me la voy a llevar a todas partes con... ¡Tara, tara, tara! ¡Qué súper bonito! ¿Y hay algo más en la bolsa? ¡Mirad, chicos! ¡Tenemos el diploma! ¡Ay, también va el diploma de Carmen! Amparín otorga el título de Top Top Model Antifashion por su gran talento antifashionista. ¡Guau! ¡Mirad, tiene pinzas para ponérmelas! ¡Yo le dejo una en el pelo a ella y me pongo yo otra! ¡Sí, tiene pinzitas en el pelo! ¡Le puedes quitarlas! ¡Son como de clip! ¡Muy bien, de clip! ¡Que te las puedes poner tú también! ¡Sí! ¡Las podéis compartir! ¡No voy a poner una! ¡A ver, póntela! ¡Ah, qué guapa! ¡Antes de escribir el vídeo de hoy! ¡Quiero darles unas ganas! ¡A Amparín! ¡Y a todo el grupo de historiales! ¡Gracias, chicos! Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, loqueros. ¡Dale muchísimos likes, suscribiros y compartidlo con todos nuestros amigos! ¡Adiós, loqueros! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.